Aquí atrás, si tuviéramos un croma, pues aparecería un fondito rosa ahí, un sálvame, un yo que sé, algo así de salseo porque Pichu, ha vuelto un salseo a este canal Vuelve el salseo de NBA, vuelve el salseo de Co-Brothers, vuelve la información con mayor rigor de la NBA Pues sí, pues sí, pues sí, y hoy, ¿de quién vamos a hablar? De una mujer y de jugadores que nunca hablamos en la vida ¿Qué decimos antes? La mujer no primero, o sí, yo qué sé, es que no sé qué se llama A la vez, todos, de Kendall Jenner, de Blake Griffin, de Ben Simons y de una cantante que se llama Tainashe o Tinashe o yo qué sé, la nueva Tina Turner Sí, sí, bueno, prácticamente, bueno, vamos a contar las cosas despacito para que no nos confundamos pero sobre todo vamos a hablar de relaciones pasadas, de relaciones presentes y de lo que puede venir y ser una de las mayores bodas que juntas al SEO y NBA o sea, esto puede ser realmente espectacular Así que yo voy a explicar una relación, esta otra y luego ya nos metemos en el meollo Tenemos a Kendall Jenner y Blake Griffin que llevaban una relación ahí sobre unos ocho meses pero con el fichaje de Blake Griffin a Detroit Pistons parece que la distancia no le sentó muy bien esa relación y rompieron, pero el motivo de esa ruptura es un poquito peculiar, pero antes la otra relación, pichurruas Sí, justamente nos vamos al cantante Tanashe cantante Tanashe y Ben Simons parece que Ben Simons durante su época de lesionado, justamente la temporada anterior pues tuvo tiempo disponible para enrollarse con esta chica con la cantante Tanashe, que es una tía que lo está petando por allí, por Estados Unidos, muchísimo parece que la relación iba bien, que la relación iba bien pero de repente, casualidad este de la vida Ben Simons un día encendió la tele, vio un reality show realmente espectacular que protagonizan las Kardashian y de repente vio a una chica muy atractiva que está muy bien, que se llama Kendall Jenner que por aquel entonces salía con un saco de músculos llamado Blake Griffin, pero Ben Simons le echó el ojo él estaba con una chica, pero le echó el ojo a la otra chica le echó el ojo y la zarpa porque según el hermano de la cantante con la que estaba Ben Simons antes de dejarla de romper esa relación Ben Simons ya le ponía los cuernos con Kendall Jenner y Kendall Jenner estaba con Blake Griffin en esos instantes pero no se queda ahí la cosa porque ¿qué hizo Blake Griffin? Sí, Blake Griffin lo tenía clarísimo tan claro lo tenía Blake Griffin tan claro lo tenía Blake Griffin que esto no se iba a quedar así que estas historias de infidelidades no se iban a quedar así oye, que de repente se plantó en Las Vegas y ¿quién estaba cantando en Las Vegas? justamente en una discoteca muy famosa de Las Vegas y ¿dónde se plantó él? en una sala VIP, donde ahí no hay mucha cámara ni mucha historia el propio Blake Griffin, sala VIP y estaba allí la cantante Tanasha y ahora todos los medios internacionales todos los medios de Estados Unidos dicen que estos dos tienen un afer y lo que es más importante los titulares americanos dicen que es la gran venganza de Blake Griffin a Ben Simons oye, al final prácticamente podríamos decir que Blake Griffin y Ben Simons al final comparten cama, vaya yo que sé, no sé si es un intercambio de cromos o se lo intercambiaron las mujeres dijeron por este cambio de este jugador por este jugador que serían más cromos ellos de hecho o son swingers de estos yo que sé es algo así del faranduleo todo puede ser yo que sé además esto se le añade que yo que sé el cornamiento yo que sé los cuernos entre Ben Simons que le puso Ben Simons a Tanasha con Kendall Jenner sí, lo dije bien que fueron así con un show que le gusta mucho a este hombre que los amigos en común hicieron una especie de first date una cita ciegas ahí se conocieron muy romántico y tal pero claro no sabía que el otro estaba haciendo lo mismo en Las Vegas con Sotra es muy regámbola eso sí, ahora también queríamos poner el foco también en una gran preocupación que tenemos que tenemos nosotros que tienen mucha más gente pero sobre todo que tienen todos los aficionados de la NBA y es que como pongan el ojo la bala y todo lo que sea las Kardashian y esta tal Kendall Jenner es otra Kardashian donde ponen el ojo pone la bala y sobre todo joden todas las carreras de la NBA y os lo vamos a demostrar no hablando solamente de la Kardashian hablando y personalizando muy mucho en Kendall Jenner que ella es profesional también de hundir carreras pues sí Kendall Jenner ha estado con Jordan Clarkson que bueno está ahí el hombre relegado también que estaba en Lakers o en Cavaliers hasta relegado por Ronnie Hood porque apestaba ya según parece que de eso ya hablaremos más adelante también Chadder Parsons que ese hombre ya ha aparecido en varios vídeos por borracho por mujeriego por todo un poquito pero es eso como dice Pichurruas las Kardashian el clan Kardashian Jenner que son así creo que son como hermanas pero distinto padre distinta madre son de distinto algo pues eso han estado con unos cuantos jugadores aunque ya han salido sí han salido muchísimas veces bueno ya sabemos todos las Kardashian son especialistas justamente en eso en hundir carreras y prácticamente en hundir vidas también mira tenemos Tristan Thompson que viene lo de Chloe viene que Chloe lo acaba de dejar antes justamente de los players de la NBA porque Tristan Thompson se había enrollado en una discoteca con dos tías a la vez e incluso salió el vídeo saludos a los que me mandaron por Instagram el vídeo de Tristan Thompson y me pidieron por favor que lo subiera en Instagram y yo no los hice ni caso eso sí aquí lo voy a decir efectivamente Tristan Thompson se enrolló con dos tías a la vez cuando salía con Khloe Kardashian o sea realmente espectacular después tenemos a la más grande de todas a Kim Kardashian que por fin tiene una relación seria que por fin parece que está realmente bien pero no nos podemos olvidar un raperito y tal pero antes también fue un gran aficionado a la NBA también se casó con un jugador que parecía que iba para bueno pero acabó para malo que acabó en los Nets y para no jugar en los Brooklyn Nets oye hay que ser profesional también y luego tenemos a otras a las que estuviera con Amarodon incluso Rick Fox James Harden hay una recua ahí de jugadores yo lo que no sé porque a ver vemos que hay un poquito de infidelidades mutuas yo que sé igual estar con una Kardashian es que no lo sé te incita yo que sé esto yo a mí que me lo expliquen que me traigan aquí alguna de ellas y hacemos un vídeo con ella yo que sé pero esto es demasiado y ahora sobre todo me voy a quedar con una editorial que leí hace poco porque claro muchos ponían el foco justamente en eso ostras pobre Ben Simmons lo puede llegar a pasar realmente mal le pueden hundir la carrera pero si Ben Simmons va para Dios va para tal y yo leí una editorial en Estados Unidos que decía no no os preocupéis que esto es un rollete esto es un rollete para verano o sea es increíble la defensa a ultranza que le pueden hacer a un jugador en la NBA así que hasta aquí este salseo prontamente vendrá más por cara como dice Pichu se acerca el veranito va a haber muchas fiestas juergas y demases así que suscribiros a este canal si no estáis suscritos dadle a la campanita que si Youtube se porta bien pues os mandará la notificación y si no paciencia y pues eso nos vemos la próxima semana y a disfrutar pues eso del fin de semana y sobre todo del verano